Acaba de finalizar el Moda Show 2017, Esteban Toledo, Natalia Ferreto, Evelyn Di Bernardi, María Salomón. Grandes figuras y mentores de todo este evento. Bueno, María, imagino que muy emocionada sobre todas las cosas. Muy, muy emocionada, muy feliz y principalmente muy agradecida con todos. Con todos los que nos vinieron a ayudar, a mí en el equipo de peluquería, obviamente, y en general a toda la gente que nos ayudó con la tarjeta y a toda la comisión del merendero también. Evelyn, bueno, también tu aporte fue fundamental porque la gran mayoría de los vestidos eran los tuyos en este caso, así que bueno, te has destacado esta noche. Sí, la verdad que sí, armé una nueva colección para sumar, digamos, a las chicas que se animaron a pasar con los vestidos que yo les había hecho. Así que les quiero agradecer porque no cualquiera se anima a estar acá arriba de la pasarela, ya que es un poco intimidante, pero la verdad que recontenta y feliz de poder cumplir el objetivo del desfile. Sí, ¿cuántos vestidos presentaste? Nuevos 18 y en total eran 35, 36 creo, con las chicas digamos que se animaban a desfilar. Un gran número. Sí, la verdad que sí, importante. Pero valió la pena sobre todas las cosas. Sí, obviamente, sí, sí, la verdad que salió todo muy lindo. Nati, recién lo decías en el final emocionadísima, no esperabas sinceramente esta gran concurrencia de público y que la gente se haya volcado de esta forma, ¿no?, para colaborar con esta causa. Mirá, Carlitos, creo que lo que se hace con el corazón y estando en cada detalle, la verdad que es esperable que las cosas salgan como salieron. Como te dije, agradecida a toda la gente que vino y colaboró. Más de 600 entradas se vendieron. Así que estamos felices, felices porque nuestro sueño está en marcha. Dios quiera que por supuesto ya veamos ese Zoom terminado lo antes posible. Pronto va a haber novedades, así que vas a tener que ir a filmar, así que bueno, sí, cómo no. Ya estamos cerca, ya estamos casi cumplidos, así que... Así estaremos. Claro, no tengo los números reales todavía, por eso no te puedo decir, pero muy feliz y creo que el sueño ya está cumplido. La próxima nota será para eso, ¿no?, para conocer junto a los miembros de la comisión cómo ha sido el balance, ¿te parece? Exactamente, te esperamos y los vamos a llamar a todos los medios para que toda la gente sepa cómo colaboró, tengan los números y sepan dónde va a ir. Bueno, recién ustedes su organización, esta puntualidad, aquí tenemos a Esteban que por supuesto ha hecho que cada detalle no se escape realmente. Imagino que vos también muy contento. Sí, obviamente, muy contento porque salió como lo teníamos programado. Creo que trabajamos durante tres meses cuando me convocaron tanto... Esto surge de una idea no mía, sino de María y de Evelyn. Las dos fueron alumnas mías, así que las conocí en una faceta y ahora las conozco en otra. Entonces, obviamente, me sumé a este proyecto porque siempre que organicé un desfile fue un evento a beneficio. Y bueno, creo que nos supimos complementar y trabajamos muy bien y logramos el resultado que queríamos. Prontito tendrá que venir ese, no sé, el Moda Show 2018 tal vez. Bueno, cuando surgió de cómo titulábamos al evento, Micael, que forma parte de mi equipo, largó varios nombres. Pero bueno, el primero era Moda Show. Entonces, fue con la idea de que esto se generara el año que viene, el Moda Show 2018 para otra institución y sumar más gente para continuar con una ayuda solidaria que creo que en esto todos estamos de acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar? Saludar a alguien, agradecer. Agradecer a toda la gente que vino, porque realmente sin ellos esto no se hubiese podido hacer. Y toda la gente que estuvo atrás, muchos maquilladores, peinadores, las modelos, fue entre todos. La verdad que sí, agradecer. Sí, a todos, los chicos, las mamis que se bancaron todo para poder estar, que ante la invitación enseguida, por supuesto, que se sumaron con buena voluntad. Así que a todos los que fueron, de alguna manera, parte de este gran show. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Y yo también quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que está, obviamente, detrás mío, pero principalmente a los que vinieron de localidades vecinas, que, bueno, vinieron sin cobrar nada, como el tema de los D-Shockers, por ejemplo. Pero, bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero todo el que trabajó en este evento no cobró absolutamente nada. Entonces, es digno de destacar que no solamente gente de Carmen Tereco, sino que gente que tuvo que hacer varios kilómetros para estar en este evento solidario. Así que, gracias a toda la gente que colaboró.